¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí, dándole la bienvenida a este, su programa... Es que todavía no sé cómo llamarle, pero bueno, le estamos poniendo ahorita Android App Review por New Owned. Ahora vamos a estar realizando dos aplicaciones, una de ellas es Evernote y la otra es Google Reader, esperamos que lo disfruten. Pues bueno, por favor suscríbanse, por aquí, por acá, no sé, por ahí, por ahí está. Denle la descripción y por favor acá abajo, pues comenten, ¿no? Ahí lo que les gustaría que... ¿Qué les gustaría que estuviéramos en el programa? ¿Qué aplicaciones les gustaría que estuviéramos revisando? Etcétera, etcétera. ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? Y todo esto. Muchas gracias. ¡Bye! La primera app que vamos a estar revisando el día de hoy es Evernote. Básicamente es un servicio de notas, pendientes y anotaciones y todo esto en la nube. que funciona en la mayoría de los dispositivos móviles, Android, iOS, funciona en la tablet perfectamente, en Mac, en Windows, en Linux. No tiene una aplicación específica para Linux, pero hay un web clip tanto para Firefox como para Chrome que funciona bastante bien. Bien, este es el menú principal que estamos viendo aquí, notas, snapshot, podemos ver todo el listado de las notas, podemos taggear las notas para una identificación más rápida, podemos crear notebooks separados, de hecho, y hasta podemos compartir diferentes notas con otras personas que eso está bastante bien cuando trabajamos en equipo. Por ejemplo, aquí al crear una nota, nos pide el título, ponemos cualquier título, título, ponemos cualquier contenido. Y lo que está bastante padre de esto es de que nosotros podemos adjuntar cualquier tipo de información aquí, por ejemplo, cualquier archivo, algún tipo de, alguna foto, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos también darle formato a la nota, que eso está padre, poner este tipo de, como si fueran pendientes o fueran to-dos, por ejemplo, aquí podríamos poner cualquier cosa, ¿no? Y funcionan sin ningún problema, por ejemplo, podemos tomar una foto y adjuntarla aquí mismo, por ejemplo, abrimos, abre la cámara y nos permite tomar una foto, ¿no? Este, en este caso no lo voy a hacer, pero, por ejemplo, podemos adjuntar lo que nosotros querramos, fotos, audio, video, algún archivo, no sé, un PDF, un .doc, lo que sea, y lo deja adjuntado aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a dar salvar y lo que hace inmediatamente es salvar la nota hacia internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice que podemos usar, entrando en Mac como en Windows la página, etcétera, etcétera, ¿no? O usar directamente Evernote.com y con eso tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos todo el listado de todas las listas, de todas las notas que yo tengo, por ejemplo, podemos hacer alguna búsqueda por alguna palabra o lo que sea. Entonces, la verdad está bastante, bastante cómodo. Podemos tener diferentes bug notes, como yo les decía, ¿no? Diferentes, en diferente información, que también está bastante, bastante cómodo. Compartir con alguien más cualquier tipo de información. Entonces, aquí en la esquina superior derecha nos muestra cuál es la cuota que tenemos hasta el momento, que también está padre. Y aquí en este botón también podemos sincronizar, ¿no? Aquí podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, título le puse ahorita una. Título. Vamos a buscar. Aquí está, ¿no? Esta es la que le puse. Y ahí está, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos pone que esa nota no está, esta tarea no está hecha o la podemos poner como hecha, ¿no? Entonces, es algo que está bastante, bastante bien, porque tenemos esta opción de hacerlo directamente en la nube. Este contenido lo tenemos inmediatamente disponible en cualquiera de nuestros otros dispositivos o en cualquier dispositivo con internet, ¿no? Este, por ejemplo, aquí está donde nos dio el conocimiento de que ya está la nota arriba, ¿no? Y pues esto es Evernote. Definitivamente es una aplicación que a mí me gusta mucho. Yo la uso bastante, sobre todo en reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, chéquenlo, denle una checada. La verdad está bastante padre. Bájenla y pruébenla. El servicio es gratis, hasta 60 megas de transferencia. Creo que al mes, algo así. No estoy bien seguro, pero no necesitas más, para un usuario normal, no necesitas más, más que el servicio que se te da, ¿no? Entonces, perfecto. La otra aplicación que quería platicarles hoy es la muy, muy usada por mí, Google Reader. Google Reader, como muchos sabrán, es un servicio de Google gratuito que ya viene vinculado con su cuenta de Google, el cual nos permite leer feeds, XML feeds, para poder nosotros ver noticias, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tiene esta forma. Esto se sincroniza también, igual, esto es en la nube, ¿no? Se sincroniza completamente con todos los servicios que tenemos en la nube. Esto, en cuanto tú hagas alguna lectura aquí, por ejemplo, de estas notas, aquí automáticamente la está bajando de internet. Nosotros podemos ver la nota, ¿no? Aquí está la nota. Nosotros, este, podemos, por ejemplo, si nos gustó la nota y queremos luego regresar a ella o lo que sea, la podemos favoritear. Aquí, este, automáticamente dice Add to the Start. También podemos compartirla, ¿no? Ya sea por cualquier aplicación, por ejemplo, Bluetooth, Docs, Dropbox, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está bastante padre. También nos permite automáticamente, si ven, esto ya se quitó de negritas y cuando yo vaya a internet ya no la voy a tener marcada como nueva, ¿no? Entonces, esa sincronización es lo que nos permite mantener todas nuestras lecturas de las noticias a través de todos nuestros dispositivos que también está bastante padre, ¿no? Como ven aquí, se puede administrar los feeds por temas. Yo estos los tengo así administrados, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Android tengo todo lo que es respectivo a Android. Si me voy a un feed en especial, pues solamente veo las noticias de ese feed, pero si voy directamente al tema o al tag, ya me pone todos y los puedo ir leyendo, ¿no? Está bastante padre. Uno lo pone aquí y con un slide es como podemos irnos al siguiente, ¿no? Yéndonos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón, es como podemos ir navegando entre las diferentes notas. Lo cual está bastante padre, está bastante cómodo. Entonces, también es algo que yo les recomiendo automáticamente. Si ustedes ya tienen su Android con su cuenta, ya nada más bajan la aplicación en la Market y automáticamente van a tener todo lo que tengan en la página o en la web, lo van a tener acá, ¿no? El servicio es google.com diagonal en Reader como lector, ¿no? Y ahí pueden ustedes agregar nuevas feeds, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver todos los notas que yo haya hecho estar, lo cual te permite tener un acceso directo sobre todas las notas. Esto funciona bastante bien también en las tablets. La verdad me gusta mucho, mucho cómo funciona en la tablet, mucho más que en el teléfono dado por la pantalla, ¿no? Pero funciona perfectamente en los dos, sin ningún problema. También se los recomiendo bastante, bastante. Es un download definitivamente. Y me estoy despidiendo. Estas son las dos aplicaciones que estamos viendo. Nada más para decirles es Evernote y... Evernote, aquí está. Y Google Reader. Eso es lo que tenemos. Que tengan bonita semana. Nos vemos. Bye.